¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Madison Niles, tu canal de uñas y más. En esta ocasión nos vamos a estar cambiando el diseño por un diseño de Navidad, porque ya es hora de sacar los adornos, el árbol y ponernos navideños. Como ya lo saben, me estoy dejando crecer mis uñas, entonces sobre estas uñas vamos a trabajar para que vean que sí se pueden hacer diseños muy hermosos, aunque tengan las uñas cortitas. Aquí yo tengo un recubrimiento capping, entonces sobre este voy a estar trabajando. Vamos a estar esmaltando con una base para poner los colores, porque el gel que voy a aplicar es de tres pasos, entonces tenemos que aplicar la base, lo apliqué en el pulgar, en el dedo medio y en el dedo meñique, que son en los que vamos a trabajar los geles de tres pasos. Y en el dedo índice y en el dedo anular vamos a estar trabajando con este color, pero este gel es de un solo paso, entonces por esa razón en esos dos dedos no apliqué la base, nada más estoy aplicando directamente el color. Estos geles la verdad les falta mucha pigmentación, entonces les voy a estar dando unas dos o tres capas dependiendo de cómo quede el tono. La base se cura durante un minuto y de ahí ya puedes empezar a esmaltar. Yo voy a estar utilizando los colores que son el rojo, el verde y el blanco para ir con la temática de navidad. Ya que está curada nuestra base, vamos a estar aplicando nuestra primer capa de color, pero aquí como puedes ver va a quedar un poco traslúcida y pues vamos a tener que dar una segunda o hasta tercera capa. Igual en el color de un solo paso, igual está muy traslúcido, entonces igual voy a estar dando más capas. Recuerda que tus capas deben ser muy ligeras porque si tú desde un principio quieres dejar una capa muy uniforme, la vas a hacer muy gruesa y el gel se te va a hacer un cochinero porque se te va a curar todo arrugado con pedazos que no van a estar curados y pues vas a trabajar doble. Entonces para evitarte esto vas a ir poniendo ligeras capas, aunque des tres capas, pero estas tienen que ser ligeras y así tu color va a quedar uniforme y no vas a estar batallando. Aquí estoy esmaltando la meñique en verde y el dedo medio en blanco. Ahora ya que di nuestras dos o tres capas, voy a estar comenzando con el primer diseño. Este va a ser un reno y lo vamos a estar realizando en el dedo índice. Para esto voy a tomar tantita pintura acrílica en color cafecito, un poquito fuerte y vamos a estar haciendo dos pequeñas líneas. Y de estas líneas les vamos a sacar unas ramitas. Le vamos a sacar una ramita hacia afuera en el inicio de la línea grande. Y de ahí vamos a estar sacando en la parte superior dos ramitas también, pero ahora una de cada lado. Y esto es todo lo que vamos a realizar, es muy sencillo, pero se ve divino. Cuando vean el diseño terminado van a ver que se ve súper tierno. Enseguida les voy a mostrar también cómo me hago la mano derecha, porque como saben se tiene que trabajar con la izquierda. Pero con paciencia y con práctica sí te va a salir. Obviamente no me sale perfecto porque no soy muy dominante con la mano izquierda, pero hacemos el intento y creo que eso es lo que cuenta. Y si lo haces con esmero, pues te vas a sentir muy orgullosa de lo que haces. Este diseño tú lo puedes realizar aunque no tengas las cosas, pero tú lo puedes realizar con esmaltes tradicionales para la ocasión nada más. Igual, o sea, con los esmaltes tradicionales es lo mismo, con un puntero vas a ir dibujando y pues así no te quedas sin lucir unas uñas hermosas para esta temporada. Otra opción como te puedes hacer este pequeño dibujo igual es utilizando pinturas acrílicas. Estas son de las normales, de las que venden en la papelería, nada más que pues vienen en empaque de marca de uñas. Pero es pintura acrílica, entonces tú puedes comprar esa pintura y puedes también dibujarte esto. Y si no tienes geles semipermanentes o lámpara para curar, puedes utilizar un esmalte de brillo natural del normal. Igual te va a durar para la ocasión, pero no te quedas sin tu diseño bonito. Ahora lo que voy a hacer es con un puntero vamos a estar dibujando los ojitos con color negro. Nada más tomamos un poco de producto y posicionamos el puntero abajo de los cuernitos que hicimos y eso es todo. Nuestro siguiente diseño va a ser en el dedo anular y vamos a estar haciendo una simulación como de una tela de falda escocesa. Para esto vamos a utilizar pintura acrílica en color blanco. Vamos a trazar una línea derechita a un costado de la uña. Y ahora sobre esta línea blanca vamos a contornearla con dos delgaditas líneas en color negro. Necesitas un liner muy finito para hacer esto. Como pueden ver mi pulso es fatal, pero con mucho cuidado voy tratando de hacerlo lo más derechito que puedo. Y si me llegué a equivocar un poquito pues lo voy borrando con un pedacito de servitualla empapada en limpiador y la hago como conito y así la voy limpiando. Ahora vamos a trazar una línea en color rojo en el otro costado de nuestra uña. Como pueden ver están medio chuecas mis líneas, pero pues es lo mejor que puedo hacer con este pulso tan feo que tengo. Ahora vamos a estar realizando otra línea en color rojo, pero ahora de forma horizontal en la parte superior. Y después vamos a realizar otra línea, pero ahora en color negro en la parte inferior. Ya sé que son muchas líneas, pero vale la pena intentarlo. Está un poquito difícil por si no tienes un buen pulso, pero si lo intentas y te sale vas a ver que te va a encantar este diseño. Vale la pena recrearlo. Para finalizar estos diseños voy a estar aplicando top mate en todas las uñas, menos en la uña del dedo pulgar. En esa voy a estar aplicando un top de brillo normal porque ahí vamos a hacer otro diseño. Le vamos a estar aplicando dos capas para recubrir muy bien el diseño y que no se nos vaya a despintar. Lo metemos a curar a lámpara durante un minuto y ahora vamos con nuestro siguiente diseño. Para este vamos a estar realizando una mezcla. Vamos a estar haciendo efecto suéter, pero la vez pasada que hice los efectos suéter, siento que le faltó más volumen al efecto. Entonces encontré otra manera de hacer el efecto suéter en donde le da un volumen máximo. Esto se va a hacer con unas pequeñas gotas de calcium gel. Le vamos a estar aplicando nuestro gel semipermanente del tono que lo queremos hacer y le vamos a estar aplicando acrílico cristal. Lo vamos a mezclar muy bien. Va a quedar una mezcla muy densa, pero precisamente esto nos va a dar el volumen que queremos. Ahora voy a estar empezando a hacer el tejido. Como pueden ver saqué dos líneas verticales en todo el largo de la uña y en medio de estas dos voy a estar realizando pequeños trazos como en forma de S que van a dar la simulación del tejido. Es la forma como de una S, pero haciéndola un poco cuadrada y muy abierta. Sacamos ahí el tracito y lo abrimos lo más que se pueda. Y así vamos a ir haciendo una tras otra, respetando espacios para que estos no se junten, porque si se juntan pues se va a perder todo el tejido. Ahora completamos con una pequeña línea en vertical y ahí terminamos el tejido. Y ahora en las orillas que queda en blanco vamos a hacer solo pequeñas líneas en forma de diagonal, así una tras otra, una tras otra y del otro lateral también vamos a hacer lo mismo. Ahora ya que lo tenemos terminado vamos a estarle aplicando el polvo de acrílico. Ya saben, este se tiene que esparcir por toda la uña. Entre más lo dejes como que absorba el acrílico va a quedar más mate y más denso, entonces le vas a estar aplicando el polvo una y otra vez, una y otra vez, hasta que sientas que ya fue lo suficiente. Ahora ya que lo tienes bien esparcido lo vas a estar metiendo a curar durante tres minutos para que quede bien bien seco por completo. Ahora para nuestro siguiente y último diseño estaremos haciendo un copo de nieve, esto se los grabé en cámara rápida, porque si no iba a ser un video demasiado largo y tampoco los quiero aburrir. Pero es el mismo procedimiento, con el mismo gel que nos sobró voy a estar haciendo el copo de nieve, esto es hacer un asterisco. Y de ese asterisco le vamos sacando las ramitas con el mismo producto de la línea principal. Ya después nada más puse pequeños puntitos así esparcidos en toda la uña, pasé por el acrílico cristal y metí a curar. Y por último pero no menos importante, vamos a estar agregando un detalle que van a ver cómo hace la diferencia. Con una gotita de resina y con nuestro puntero vamos a estar colocando una gotita centrada entre los ojitos y vamos a estar pegando un cristal de color rojo. Y miren la diferencia, díganme si no se ve súper tierno, a mí me encantó. Y a la otra uñita del dedo meñique le vamos a estar colocando también un pequeño cristal pero en color verde para que no pase desapercibida. Después vamos a estar colocando aceite para cutícula, nos vamos a dar un ligero masaje en toda la zona y este es el resultado final. Les hice varias tomas porque aquí ya era noche y siento que no se veía muy bien el diseño. Entonces les voy a estar dejando varias tomas que hice, espero que les haya gustado mucho esta idea. Y por favor que se suscriban y que me sigan en todas mis redes sociales, que se las dejo hasta el último. Y espero que te sirva esta idea y que la recrees, si es que lo haces déjamela aquí en los comentarios o por mis redes sociales. Muchas, muchas gracias por ver y por haberse quedado hasta el final y también gracias a todos los que se están suscribiendo. Y mi renito se despide de ustedes y te dice que te suscribas.